Hola amantes de los dragones, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más, soy su youtuber de confianza Correage City y esta vez amantes de los dragones, como podrán haber visto en el título del video vamos a reclamar las recompensas de la carrera heroica del dragón Anomalia así que bueno, si les interesa, quédense y dentro video Bueno chicos, para reclamar las recompensas de la carrera heroica aquí en el apartado de la derecha donde tenemos todas las noticias del juego pues bueno, llegará un momento donde encontraremos un apartado que dirá resultados y tendrá una banderita de meta le daremos click ahí y podremos recobrar nuestras recompensas de la carrera heroica claro, siempre y cuando hayamos clasificado lo equivalente a llegar a la vuelta 5 si lo quieren ver de manera más gráfica, bueno, arriba a la derecha les estaré dejando una tarjeta con el video de cuando reclamé las recompensas del noble dragón reinado y ahí sí muestro exactamente cómo reclamar las recompensas el primer dragón que tendremos ante los demás es el dragón nuclear un dragón épico que bueno, este básicamente lo quieres eclosionar de manera rápida y subirlo hasta nivel 40 para hacer las misiones de tu noble anomalía el dragón que sigue es el dragón breadbite que bueno, este es rareza L este me interesaba un poquito más conseguirlo porque también es parte de la colección bueno, de los dragones guardianes que tenemos en las torres pero al final del día yo siento que este dragón a pesar de tener elemental leyenda como principal no hay mucho que hablar de él más que el hecho de tenerlo de colección y es un dragón L que bueno, en este caso voy a subir hasta nivel 40 porque también lo necesito para las pruebas del noble dragón anomalía y como todos esperábamos y ya sabíamos tenemos al noble dragón anomalía que en este caso se llamó pura, no sé por qué ese dragón lo vaya a llegar a nivel 40 ya desde un inicio eso ya lo tenía planeado y en este caso bueno, espero poder conseguir sus orbes para poderlo llegar a potenciar hasta grado 2 es por eso que estuve ahorrando comida para poder subir todos estos dragones que les acabo de enseñar a nivel 40 ojo, esto es algo que no comenté pero por favor, bueno, si pueden yo les recomendaría que vayan a Twitter y le pongan ahí a Dragon City literalmente tienen hashtag justice for corraje porque, ¿qué pasó? que cuando yo reclamé mis recompensas no me dieron al dragón nuclear y se preguntaron oye, pero corraje entonces, ¿cómo lo tienen? ¿cómo lo tienes? bueno, les explico y será muchísimas gracias a Chinook a José Carlos como gusten llamarlo y fue que cuando le dije ¿sabes qué? oye, es que no me lo han dado pues Chinook me ayudó me dio bastantes orbes me dio un total de 64 orbes y lo bueno de este dragón es que también lo tenemos en el rescate al dragón entonces verán Chinook me dio 64 orbes yo empecé este rescate al dragón con el cual he conseguido solo 25 orbes para un total de 79 y con esta 79 ya era capaz de usar orbes comodín para invocarlo entonces fue de esta manera que tuve que hacerle para conseguir el dragón nuclear ahora sí que de manera speedrun o sea, lo conseguí en menos de 10 minutos hice todo esto para poder primero invocarlo me gasté como 30 gemas en invocarlo y después en eclosionarlo me gasté como otras 10, 12 así que muchísimas gracias dragón City por hacerme gastar gemas de más y porque tu juego está mal hecho continuemos hey, hey, hey veo que estás disfrutando del video y no te has suscrito así que ¿qué esperas? mira, aquí abajito a la derecha literal aquí abajo de mi dedo hay un botoncito para que te suscribas así que te invito a que lo hagas ya que es súper gratis y nos ayuda a todos para seguir creciendo y que más gente nos visite aquí en YouTube y también disfrute los videos porque si tú disfrutas ¿por qué no dejar que otros disfruten? hay que ser compartidos vaya que sí ahora sí lo que todos queremos ver pero oye Corraje ¿a qué te refieres con eso de subir a tu dragón anomalía a grado 2? bueno, les explico chicos y a los que no sepan y es que cada vez que termina una carrera heroica si nosotros nos vendimos a combates y aquí en pruebas vemos que meten estos eventos de combate heroico 1 y combate heroico 2 podemos ver aquí las recompensas que tendremos y es que nos estarán dando orbes de nuestro dragón épico en este caso el nuclear y nuestro dragón legendario en este caso el Pearl Pie mientras que nosotros completemos las diferentes fases de cada prueba al final de esta primera prueba lo que es el combate heroico 1 la fase 11 nos da 120 orbes de el dragón heroico de dicha carrera que hayamos completado y en cambio en el combate 2 si vemos tiene dos estrellitas entonces ya nos podemos esperar que la última recompensa son 200 orbes que es lo que vamos a buscar esto lo mencionaba en el otro video y lo voy a mencionar aquí de nuevo mientras hacemos las peleas y es que la verdad Dragon City te da muy poquito tiempo para completar estas pruebas básicamente una vez empiezas a las 5 de la mañana que es cuando abren los resultados y abren estas pruebas empiezas en ese mismísimo momento pasan tus 6 horas son las 11 de la mañana y a las 11 de la mañana tú ya estás dándole a la que sigue la verdad es que no quieres perder nada de tiempo entre peleas de verdad no quieres perder tiempo entre pruebas porque todo minuto cuenta de verdad se lo recomiendo demasiado y miren cuesta 60 gemas acelerarlo yo creo que es algo que no queremos hacer entonces de verdad pónganse una alarmita cuando hagan estas pruebas si es que las hacen yo se lo recomiendo demasiado porque no querrán haber perdido o haber gastado sus gemas en eclosionar a los dragones de manera rápida y no poder conseguir estas 120 y 200 orbes de nuestro dragón heroico y básicamente esto es lo que tenemos que hacer completar las pruebas y les digo pasen las 6 horas digamos ya ahorita son las 8 y media en el momento que estoy grabando este video probablemente vaya a poner una alarma si no me equivoco va a tocar para las 2 y media sé que es las 2 y media de la mañana y voy a estar dormido pero así de fuerte quiero estas orbes así que no me queda otra tengo que poner una alarmita para poder conseguirlas porque les digo que si yo me quedase dormido hasta la hora que me despierto voy a perder mucho tiempo y no voy a alcanzar a completar estas fases chicos pónganme abajo en los comentarios a qué vuelta llegaron en qué anodos se quedaron en qué lugar quedaron de su carrera si es que pudieron conseguir este hermoso noble dragón anomalía diría que es el primer dragón heroico del nuevo elemento tiempo pero sería mentira porque también metieron al noble corrupto temporal en el pase pero bueno es el por así decirlo el primer free to play entonces pónganme en los comentarios si lo consiguieron y bueno ahora que si lo tuvieron qué piensan hacer con él si lo van a dejar ahí si piensan hacer todas las pruebas o simplemente bueno ahí lo van a tener al nivel 40 y lo van a subir ahora ya a platino 3 porque ojo eso es algo más que ya agregaron el rango de platino 3 me sigue o sea se me hace bien pero se me hace una treceza que solo den un total de 60 orbes por matar 500 dragones dragon city por favor sabemos que lo puedes hacer mejor y queremos que lo hagas mejor pero bueno qué se le va a hacer aún así seguimos jugando y aquí sufrimos los que sufrimos somos nosotros dragon city mira muy tranquilo no lo ven chicos abajo en los comentarios les estaré dejando mi canal secundario de youtube o bueno secundario entre comillas porque este fin de semana empezaré a hacer directos ahí de otros juegos de cositas más diversas en comparación a dragon city vamos a ver qué tal nos funciona los invito muchísimo a que se suscriban a ese canal se llama corraje de todos modos tiene básicamente la misma foto de perfil a excepción de que no tiene el dragoncito de fuego pero si los invito a que se suscriban por favor por favor por favor y si te quedaste con más ganas de bueno ver mi hermosa cara haciendo contenido de dragon city te invito a que veas este video aprovechando que bueno ya metieron el nuevo rango platino y este video te va a ayudar a subir de rango te daré ideas que como subir un poco más rápido de rango a tus dragones y de este otro lado te estaré dejando mi tarjeta del canal para facilitarte esa suscripción ya sabemos y eso ha sido todo por el video de los chicos los quiero muchísimo adiós todo por el video